Hay una mezcla muy interesante y muy especial, yo creo que única en la región. Yo soy argentino y en Argentina no hay ningún evento como este, por ejemplo. Única en la región esta cosa de contenidos de calidad y mucho contacto de persona a persona. Esta idea de lo humano está muy presente permanentemente, así que creo que esa es una de las cosas por las cuales hace a Marketers de un evento único en Latinoamérica. Gracias.